Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo videodocumental de teorías y conspiraciones. La NASA ha andado muy activa en los últimos meses, han estado haciéndose increíbles descubrimientos sobre nuestro espacio, nuestro sistema solar, el universo en general. El día de hoy la NASA anuncia que ha descubierto a un planeta o exoplaneta, como lo llaman ellos, muy parecido a la Tierra, de hecho de todos los planetas tipo Gaia que se han ido descubriendo a lo largo de estos últimos años, creo que el último fue uno que le llamaron Terra 2, bueno pues ahora acaban de descubrir uno que sería, ellos lo llaman un primo cercano a la Tierra, lo más parecido a la Tierra es este planeta que se llama Kepler 452b, este exoplaneta se encuentra en la constelación del cisne aproximadamente a 1400 años luz, de nosotros, pero de acuerdo a lo que se ha investigado, lo que se ha descubierto, tiene una, tiene atmósfera, tiene agua, tiene carbono, tiene, podría albergar vida, tal vez ya tenga vida propia o pudiera ser colonizado en un futuro, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que la NASA está buscando planetas con vida junto con el Instituto CETI alrededor en el universo, ya van varios exoplanetas que encuentran que pudieran albergar vida semejante a la que hubiera en la Tierra, pero bueno no sabemos incluso en qué edad estarían estos planetas, o sea, los científicos de la NASA especulan que pudieran ser planetas que estuvieran en etapas primarias de su desarrollo, es decir, por ejemplo, este planeta que estamos viendo a 1400 años luz, bueno, pues estamos viendo lo que es como estaba hace 1400 años aproximadamente, quiere decir que ya ahorita sería otro tipo de vida la que se estaría sustentándose en ese planeta, lo mismo pasa en otro planeta que está a 40 años luz de la Tierra, pero que este planeta es un, tiene, bueno, no puede albergar vida porque guarda unas características muy especiales, las cuales son, tiene hielo y fuego a la vez, es decir, tiene un núcleo de, el subsuelo está cubierto de hielo, pero la superficie del planeta tiene una temperatura de alrededor de los 500 grados Celsius o centígrados, se han estado encontrando planetas realmente exóticos, que van más allá de cualquiera mente que haya escrito algo en ciencia ficción, se han encontrado verdaderas maravillas de la naturaleza, por ejemplo, un planeta formado totalmente por diamante, otro que es, otro planeta que está cubierto totalmente por agua, incluso se sospecha que pudiera existir agua y vida en alguna de las lunas de Júpiter, eso ya tiene mucho tiempo investigándose, pero la NASA no nos ha hecho una revelación concreta de esto, por otro lado, sobre este nuevo planeta del cual no están hablando, de Kepler 452b, habla de que tiene una gravedad menor a la de la Tierra, porque lo que habla es que tendría plantas pequeñas y sus seres, sin existirlos, serían también pequeños, debido a su fuerza de gravedad, también habla que su distancia con su estrella más cercana sería un poco más tenue que la de nuestro planeta, más o menos tendría un tiempo de rotación de 180 días alrededor de esta estrella, y sería muy interesante porque, bueno, volvemos a lo que alguna vez dijo Einstein, de la relatividad del tiempo, lo que para nosotros es una hora o dos horas en otro planeta pudieran ser mucho menos tiempo o más tiempo, dependiendo de cómo sean sus movimientos de traslación y rotación. La NASA continúa investigando, van a utilizar cada vez telescopios más sofisticados, hay un proyecto de aquí a 10 años para perfeccionar mejores telescopios y cada vez ir descubriendo más y más interesantes exoplanetas. Por lo pronto está este, que es, como les digo, lo más parecido que hay a la Tierra, que se ha descubierto hasta ahorita, se va a seguir investigando sobre el mismo, y cualquier novedad, bueno, pues, yo se las haré saber. Yo me llamo Poncho, espero que te haya gustado este video documental, si te gustó el video dale like, te invito a que me sigas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, te invito también que te suscribas al canal, agregame a tus círculos en Google Plus, y abre tu mente, nos vemos en el próximo video programa. Muchas gracias.